¿Lo puedes sustentar al teatro de jugador que dice tu nombre, que dice la verdad? Sí, se llama Mator. Mator, ¿el demonio anterior se fueron? Sí, sí fue uno, uno. ¿Cuántos quedaron ahí? Uno. ¿Quedó uno? ¿Cómo se llama ese demonio? Sí. ¿Sí qué? ¿Cómo se llama ese? Ok, tú eres Mator, ¿ok? ¿Correcto? Mator. Ok, el demonio que se quedó ahí al lado, o sea, todos, ¿criendo demonios ahí? ¿Se fueron esos demonios? ¿Se fue uno solo? ¿Uno solo, dos? Sí. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos? ¿Los dos? Tres. Eran tres en uno. Eran tres en uno. Ok, se fueron ya. ¿Tú yo? Ok, se fueron, ok. ¿Tú estás solo ahí, no? Nomás el tuyo. Ok. Ya, ya, ya. No me quiero ir. Ok. Bueno. ¿Cómo tú entraste ahí, cómo entraste ahí? ¿Cómo entraste ahí? ¿Por la brujería esa? Igual de la brujería de Rogelio ese. ¿Entraste tú por esa, por la brujería esa? No lo hagas, por favor, no lo hagas. Vete de ahí, el nombre de Jesús para ahí, fuera, para siempre. Quiero ir. Fuera de ahí, para siempre, el nombre de Jesús. ¿Tú mueres libre ahora? No. El nombre de Jesús fuera. Para siempre. Nunca más hubo besa a esta mujer, ni su casa, ni su familiares, nada. Fuera de ahí, el nombre de Jesús para siempre. Mueres libre ahora. Fuera de ahí. Fuera. Fuera, Ada, para siempre. Nombre de Jesús, fuera de ahí. Se acabó, fuera de ahí, estamos en el libro ahora, fuera de ahí. Es arrancado de raíz de ahí, en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal. No hay ningún permiso, ninguna autoridad para que estés ahí en esta mujer. Marqués libre ahora, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre, en el nombre de Jesús. Tu mueres libre ahora. Fuera de ahí. Fuera, para siempre. No. ¿No qué? No quiero. ¿Tú sabes, tú sabes que tú? No quiero. No quiero. No quiero. ¿Tienes tu derecho legal a esta mujer? No quiero. Tú fuiste enviado por la brujería, ¿correcto? No quiero. ¿Fuiste enviado por la brujería? No me lo dejes tú responder. ¿Fuiste enviado por la brujería? No. ¿No? ¿Cómo entraste? Yo no soy de brujería. No, ok. ¿Cómo entraste? Yo soy el que causa... Yo soy... Sí. Yo soy... Ella tiene un problema en su boca. Yo soy... Yo no hago. Ok. ¿Tienes tu derecho legal sobre ella? ¿Tiene esta mujer? ¿Tienes tu derecho legal? ¿Tiene esta mujer? No. 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 ¿Tienes derecho legal tu que estás en esta mujer? ¿Cómo estás hermana? Diga. 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 ¿Soy de Jesucristo? No. No está el demonio. Demonio. ¿Tienes tu derecho legal tu que estás en esta mujer? ¿Cuál es derecho legal? ¿Pecado de ella? ¿Está por pecado de ella? ¿Sí o no? Sí ¿Pecado que cometió ella? Sí ¿Cuándo fue eso? Desde joven Ok O sea que tú estás ahí por el pecado, ¿correcto? Sí, correcto Tú conoces bien la palabra de Dios Tú sabes que como peca a la persona, Dios ofende Y ustedes entran enseguida ¿Correcto? Sí Correcto Si esta mujer no hubiera pecado, tú no te hubieras en ella No hubieras entrado en ella Correcto La única forma que te vayas tú es que ese pecado se ha quitado de esta mujer Sí ¿Correcto? Correcto Bien Tú sabes que esta mujer, antes no estaba, como esta mujer pecado no le pertenece a Jesucristo Esta mujer le pertenece a Jesucristo ahora, tú sabes eso Sí ¿Y tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que Jesús hizo en el Club del Calvario? Sí ¿Qué hizo Jesús en el Club del Calvario? ¿Cómo? Siempre renovado Así es ¿Qué estamos de los pecados de ella fueron perdonados? ¿Correcto? Correcto Así es Porque Jesucristo A través de Jesucristo el pecado se ha quitado enseguida Bien Quiere decir Que el trabajo de Dios se acabó con esta mujer Porque el pecado es el que este muerto cometió en ese entonces Que lo cometió como antes Estaba en el mundo de ustedes Ya ese pecado ya se lo perdonó Y lo tiró a lo más profundo del mar Y no se acuerda más de ese pecado ¿Correcto? Correcto ¿Ya sabes lo que tú vas a hacer ahora? Sí Pero no lo quiero Bien Parece que no has entendido Tú sabes que esto depende Esto depende de ti Que si quieres o no quieres Es lo que diga la palabra de Dios No quiero Tú conoces la palabra de Dios muy bien, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? Esta es mi casa Ok Es mi casa Ok Si ella peca yo voy a traer a más Ok Bien Yo voy a ir a más Ok Porque cuando tú sacas de esta mujer Nunca más vas a volver tú a esta mujer En el nombre de esto Lo prohíbo En el nombre de Jesucristo Y tampoco tú vas a enviar más demonios A esta mujer Te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo ¿Está claro eso? Ya tú que ahí ir ¿Cómo? Recoge todas tus cosas ¿De dónde me voy a ir ahora? Recoge todas tus cosas A esta mujer Y te vas de miedo Para la entrada La dijo En el nombre de Jesucristo ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro sí o no está claro? Ok Fuera estamos en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Fuera ahí Para siempre Fuera ahí Fuera ahí Fuera ahí Fuera ahí Fue suficiente Es suficiente Y será suficiente Fue suficiente La obra de Jesucristo Hice una fuerza La obra de Jesucristo Ahora Miren Amores libre ahora recuerden la sangre de Jesús es suficiente, si usted no conoce a Cristo entregue la vida a Jesucristo, solo a través de Jesús usted, todos podemos ser libres por el que entrega la vida a Jesucristo mi señor ok repite, soy de Jesucristo demonio, te estás yendo demonio ok, fuera de ahí rápido, el nombre de Jesucristo, rápido ahí fuera de ahí para siempre, conocéis la verdad y la verdad os hará libre todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario todo 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 su sangre fue derramada, nos redimió de todo pecado maldiciones, pactos, brujerías todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario todo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario su sangre, pero eso nos lavó nos limpió nos hizo nueva criatura y aquí las cosas viejas pasaron todas aquí son hechas nuevas nos entregamos la vida a Jesucristo todo queda borrado todo pecado queda anulado enseguida como el libro ahora en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre solo Jesús de Nazaret yo soy el camino, la verdad, la vida de esta manera amamos Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que crea en él en Jesucristo tenga vida eterna no se pierda más tenga vida eterna solo el rey de reyes son los hombres libres ahora eres libre Jesús reina eres libre reina reina el rey de reyes señores eres libre mujer di gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo dale la honra y gloria alegrate que te libertó mi señor Jesucristo hermana brinca, salta Cristo, Cristo, Cristo reina Cristo reina Cristo reina el señor de señores rey de reyes amén amén hermana como está tu boca como está el asunto del mandíbula como está el sabor de la boca tú y el sentir tu boca enredada no se que amarga no se que como está como te sientes ahora me siento más ligera más liviana ahorita sentía mi cuerpo bien cruzado como si trajera un un búlpico arriba mi cuerpo mi cuerpo estaba bien estado todo todo está todo todo yo ahorita así sí yo estamos bien ligera bien ligera bien ligera bien bien liviana gracias 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 hermano gracias pastor gracias a Dios gracias a Jesucristo gracias por usted que lo usa usted por medio de él para que la gente sea salva y libre de demonios así sí así sí todo lo hace un vaso útil para la mano de él quiero servirle a él lo que más pueda porque también me libró también a mí bueno felicidad hermana gloria a Jesucristo mi rey todo la honra gloria a tuya señor para tu honra y gloria a Jesucristo amor es libre ahora para tu honra y gloria a el señor es un bescito en el libro la vida amén por su sangre es muy libre amén bueno hermana amén